Hola, ¿cómo están? Reciban un saludo muy cordial. Les quiero compartir con muchísimo gusto el cuarto video de este proceso de formación musical virtual. En esta oportunidad vamos a asumir un reto con todos ustedes que están allí desde sus casas viéndonos y lo que vamos a hacer es una actividad muy bonita que nunca se ha hecho además acá en nuestro municipio y es que vamos a montar un coro virtual. ¿Pero cómo se hace eso? Ustedes dirán, pues un coro virtual lo vamos a montar con unas instrucciones muy puntuales que les voy a enviar a continuación y cada uno de ustedes me va a regalar un videoclip con el pedacito que le corresponda. Suena difícil pero vamos a darnos cuenta que es muy fácil. Entonces, vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es nada más ni nada menos que escuchar muy bien la melodía de la canción que vamos a montar entre todos en todo el municipio de Zetaquira y todos los municipios, claro está, y los amigos que nos están viendo y escuchando a través de diferentes medios en otras regiones del país. Lo primero entonces, como les decía, es escuchar la melodía. Una melodía que por lo menos mis estudiantes ya conocen de un canon a cuatro voces muy bonito que se llama A Jugar y suena así en la flauta. Algunos de nuestros niños y niñas tienen la voz más aguda que el registro que da la flauta dulce soprano. Entonces, vamos a realizar de nuevo la audición, pero esta vez con la segunda octava de la flauta que suena así... Bueno, ya la escuchamos en flauta y como ustedes lo saben, el ejercicio no es en flauta, el ejercicio es cantado. Entonces ahora, con mucho gusto la voy a cantar para todos ustedes, pero la invitación es cantemos juntos. La voy a cantar dos veces, si quieres la primera dejas que corra el video, la canto yo solo, y en la segunda me acompañas. Y vamos a repetir este ejercicio varias veces hasta que la tengamos bien montadita. ¿Listo? La primera vez la escuchas y la segunda me acompañas cantando con esto que dice así... A jugar, a entonar, vamos todos a cantar, a jugar, a cantar, volveremos a empezar. Bien, entonces ya lo saben, la tarea que vamos a poner es, esa canción que acabamos de escuchar, aprenderla y cantarla. Cada uno la va a repetir dos veces, o sea que me va a enviar la grabación de la canción dos veces seguidas. Con esa grabación yo me encargo de hacer lo que les estaba comentando, este coro virtual que va a cantar el Canon a jugar. Y lo compartiremos a través de todos los medios, con todos ustedes, para que escuchen tan bonito ese montaje que estamos haciendo. Por otro lado, quiero invitarlos para que escuchen a través de la emisora Caña y Café, de lunes a viernes, el programa Mejores Oportunidades para la Cultura, Culturízate Zetaquira Virtual, de lunes a jueves a las 5 de la tarde, los viernes a las 5 y 30. Sintonícenlo, lo pueden sintonizar a través de Caña y Café, en su radio, o lo pueden sintonizar a través del internet también, o a través de Facebook. Inclusive estamos haciendo transmisión de Facebook Live en vivo, para que todos lo puedan escuchar y también lo puedan ver, porque transmitimos los videos, las letras, el material. Entonces, la cordial invitación para que estén allí también, pegaditos de los 90.6, con ese programa Mejores Oportunidades para la Cultura, que forma parte de esta estrategia maravillosa que estamos implementando y que hemos diseñado desde la Casa de la Cultura de Zetaquira, que se llama Culturízate Zetaquira Virtual. También escríbanos, por favor, sugiérannos qué tema les gustaría que tratemos en el programa y en estos videos. También regálenos una foto de lo que están haciendo en su casa con este material de formación musical que estamos enviando, y así podemos saber a cuántas personas le estamos llegando y podemos saber qué contenidos preparar y subir para los próximos episodios. Muchas gracias. Entonces, hagan el ejercicio. Quedo esperando ese ejercicio bonito de parte de todos ustedes. A verlo en familia y nos estamos viendo en un próximo video. Chao. Sobre el coca florito del riachuelo, viene volando un pájaro amarillo. Sobre el coca florito del riachuelo, viene volando un pájaro amarillo. Lleva, lleva en su pejillo y me caisí, tú ya le dices que se le trae la luna. Lleva, lleva en su pejillo y me caisí, tú ya le dices que se le trae la luna. Pasó volando y no ha cantado, porque lleva el pico apretado. Un pajarito de salida, el suelto se le sorraba. Pasó volando y no ha cantado, porque lleva el pico apretado. Un pajarito de salida, el suelto se le sorraba.